Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. El infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda Gómez, advirtió que la reapertura de bares y cantinas como parte de los nuevos alineamientos que dispone el semáforo amarillo de reactivación es un riesgo que ahora toca a los ciudadanos evaluar, pues aún no termina la pandemia de COVID-19. A partir del 2 de octubre, la Secretaría de Salud de Guanajuato dio el visto bueno al cambio de semáforo, con el que autorizó incrementar la afluencia de personas en restaurantes, además de permitir la reapertura de cantinas. Son en promedio dos asaltos del transporte público por semana los que se cometen en Celaya, y pese a la gravedad de incidencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiró desde ese tiempo el programa Policía a Bordo. Trinidad Martínez Soto, director de movilidad en Celaya, reconoció que con base en los reportes de las tres empresas de transporte público, son dos asaltos a mano armada en promedio que se cometen para despojar a los conductores del dinero en efectivo, así como a los usuarios. Mientras la Administración Municipal, que encabeza Beatriz Hernández Cruz, presume acciones para atender extorsiones, el restaurante bar La Refri, Crudería, anunció su cierre a través de redes sociales a causa de temas de inseguridad. Esto luego de los ataques armados de los que han sido blancos carniceros, vendedores de fruta y verdura y taqueros en esta ciudad. También, hace seis días, comerciantes almantinos han hecho evidente el problema de extorsión, que no solo afecta a quienes tienen negocios, sino también a las familias en general. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te preparó Bania Jaramillo.